A ver, te ponen x-1 por x-5 menor que 0 Podrías hacer la locura de operar esto Pero es una locura, porque esto ya te da donde tienes que poner los puntitos en la línea En el 1 y en el 5 Pon el 1 y el 5 Y lo de siempre, escoge un número que haya en medio, el 3 Aquí puedes coger 0 y aquí el 6 Y lo sustituye, vamos a ver cuánto da 0-1 por 0-5 Entonces haría menos 1 por menos 5 que es 5 Como es mayor que 0 Esta parte te vale o no te vale Te vale o no te vale No te vale porque dice que coja los que son menores que 0 Esta parte no Ahora aquí el 3 Pues hace 3-1 por 3-5 Esto da 2 por menos 2 menos 4 Como es menor que 0 Que es lo que te pide la inequación Esta parte si te vale Y el 6 tú ya sabes lo que te va a dar Sería 5 mayor que 0 Pues esta parte no vale ¿Está enterado? Aquí tiene que poner el opuesto Si aquí pone menos 1 aquí pone más 1 ¿Vale? Si fuera, por ejemplo X-2 Por X-3 Mayor que 0 Tendrías que poner el 2 Y el menos 3 Y hace lo mismo ¿Ok? Y B-100 es mayor que 0 ¿No?